Diputado Luis Enrique Beato, vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias, Presidente. Honorable diputado, diputada. Esto es ya prácticamente un asunto de rigor, de procedimiento. Es lamentable tener nosotros que asumir esta tarea institucional y que la Constitución nos prevé ante la irreparable pérdida del colega Iguaz de Tiempo, Julio Brito, pero el país debe continuar y él así también nos expresó en una documentación que le presentó a nuestro partido de su voluntad de que la persona que le sustituya, en caso de haber pasado lamentablemente lo que ocurrió con su exceso, de que sea el compañero abogado de la ciudad de Azoa de Compostera, el compañero Luis Alberto Núñez Castro, quien obtenta la posición del primer lugar en la tres ternas que presenta nuestro secretario general y que ya oportunamente por secretaría se ha leído para edificar a los colegas diputados y diputadas. Por lo tanto, Presidente, presento la terna de Luis Alberto Núñez Castro. Muchas gracias. Bien.